Bien y presten mucha atención a esta información importante de última hora porque Nicolás Maduro habría entregado a quien señores a Diosdado Cabello así como lo están escuchando, todo esto como parte de un acuerdo que sostuvo con el gobierno estadounidense donde vinieron los funcionarios y estuvieron reunidos con Jorge Rodríguez, el C. Rodríguez, Nicolás Maduro fue la famosa reunión entre el gobierno estadounidense y el gobierno de Nicolás Maduro quienes han tenido ya varias consecuencias y varias lecturas señores, así como lo están escuchando se estaría hablando de un acuerdo con Nicolás Maduro y no con Venezuela sino un acuerdo con el madurismo o un acuerdo para poder tratar así de salvarle el pello a este señor Nicolás Maduro y de paso a la democracia del país de Venezuela pero todo esto le está costando muchísimo a Nicolás Maduro pero a la hora de responder este señor ha tenido que hacer de todo al pie de la letra el diálogo en México se va a dar mientras que realmente se sabe que este señor Diosdado Cabello es un impedimento para poder así lograr cualquier tipo de acuerdo que se realice entre el gobierno estadounidense y Nicolás Maduro sin embargo se ha tenido información de que Diosdado Cabello ha dicho de que este diálogo este famoso diálogo que se estaría dando en el país mexicano no se va a dar sabemos que Cabello en muchas ocasiones lo ha dicho de una forma como de burla que si no estaba su diplomático en la mesa de negociación y algo en México entonces no se iba a dar ¿y por qué? porque Diosdado Cabello siempre ha sido como una especie de persona que le ha hecho sabotaje a Nicolás Maduro ya no hay apoyo de Rusia como antes Estados Unidos también habría pedido la cabeza de Diosdado Cabello requeriría capturar a uno de los más grandes que están en la lista de los más buscados con una recompensa señores de 10 millones de dólares y estamos hablando señores directamente de quién de Diosdado Cabello el segundo mando supuestamente de Nicolás Maduro porque si hay algún tipo de acuerdo o alguien grande señores debe caer y estamos hablando de la cabeza de este señor de Diosdado Cabello siempre existe algún tipo de negociación por eso es que lo que se debe hacer ahora más que nada por parte del órgano ejecutivo de los Estados Unidos con el órgano judicial y eso sería la fiscalía del gobierno estadounidense con alguna solicitud que pudiera ser la misma en la Casa Blanca de parte del presidente estadounidense yo he Biden mientras que Diosdado Cabello es un problema para Nicolás Maduro desde hace mucho rato eso se sabe desde hace mucho tiempo señor que estos dos personajes están como en conflicto en el Palacio de Miraflores y poder lograr que lo detengan y se vaya de Venezuela ayudaría realmente mucho a Nicolás Maduro y a sus socios para que sigan en algunos negocios que estaban realmente realizándose en la frontera él sería desplazado de eso y Nicolás Maduro entonces lo habría traicionado habría traicionado señores a quién? a Diosdado Cabello pero recordemos también mis amigos que Diosdado Cabello ya lo habría hecho muchas veces con él porque este señor Cabello sabe que hace un año habría estado coqueteando con el gobierno estadounidense para ver si podría o no tener algún trato y así entregar a Nicolás Maduro también recordemos que Nicolás Maduro en cada trato que ha hecho nunca ha incluido a Diosdado Cabello pero no solamente sería la fuerza argentina quien libra una orden de detestión contra Diosdado Cabello sino muy pronto lo hará Chile, Perú, Ecuador y por supuesto el país colombiano y toda una serie de otros mandatarios que antes tenían una vista un poco como más de apoyar un poco como al rey porque en Argentina este juez se atrevió a desafiar a todos y habría que ver entonces qué pasa si este señor Diosdado Cabello se encuentra detenido en Argentina y por supuesto qué diría el presidente de Argentina así que esto sería interesante saber qué diría Fernández y si se concreta la atención si se ejecuta entonces la extracción de Diosdado Cabello a Estados Unidos para este señor Cabello tendría entonces quizás una suerte realmente de ser detenido en Venezuela y de ser así Nicolás Maduro lo mantendría detenido pero de alguna manera un poco protegido de los Estados Unidos ya que todas estas órdenes son para extraclarlo al gobierno estadounidense al país norteamericano Nicolás Maduro entonces lo rodea con estas órdenes y luego le va a pedir que se entregue Nicolás Maduro ahora estaría utilizando a Diosdado Cabello como una moneda de cambio en una lista que se le ha solicitado a Nicolás Maduro y a la vez serviría esto para culparlo de estos crímenes de lesa humanidad en el país venezolano por parte de la CPI a quien sería señores entonces mejor echarle la culpa y si no es un Diosdado Cabello señores que más aún así esto no garantiza que Nicolás Maduro se salga con la suya ni que haya algún tipo de libertad sino que le da la oportunidad de ser una especie de colaborador con Estados Unidos tal y como lo había solicitado también en un momento con Noriega quien colaboraba bastante con los Estados Unidos pero cuando ya no le quiso seguir colaborando al gobierno estadounidense comenzó a meterse en otras cosas diferentes no quiso entonces ya seguir con el gobierno estadounidense diciendo ni comentando nada señores comenzó a meterse en otras cosas diferentes no quiso seguir colaborando con el gobierno estadounidense básicamente lo perdió como confidente en cambio que con Nicolás Maduro se estarían entonces usando solamente como una especie de transacción o sea se estaría viendo que Estados Unidos le ha dicho a Nicolás Maduro te podemos quitar esos cargos a cambio de que tú tengas que hacer esto por eso es que se ha venido diciendo desde hace mucho rato que el gobierno estadounidense solamente está viendo que se den pasos positivos hacia una democracia, hacia la paz todo esto son parte de esos pasos algo que sería realmente una negociación, un trato eso realmente se lo habrían ofrecido Nicolás Maduro desde hace mucho tiempo pero ahora este ha tenido que aceptar entre lo que sucede en Ucrania y la energía y todo se ha convertido realmente muy extraño las noticias ahora son muy difusas es difícil a veces saber realmente qué es lo que está sucediendo ya Estados Unidos había dicho que no reconocen a Nicolás Maduro pero si todavía vemos a este señor y a todos los medios los cuales son afines a él hablar como si el gobierno estadounidense va a ir y lo va a tomar de la mano y él sigue confundiendo entonces a todo el mundo con estas cosas cuando no hay realmente ningún tipo de acuerdo el único acuerdo sería una manera de que Nicolás Maduro se rinda y que ahora mismo ya no hay manera de saber lo que está sucediendo porque se pierden mucho las noticias dentro de las especulaciones cuando vemos lo que está ocurriendo con Yotado Cabello vemos cómo empiezan a sacar otro tipo de noticias para distraer así pero básicamente así funciona todo esto este tipo de estrategia militar y de inteligencias donde se realizan acciones en medio de distracciones grandes estarían también creyendo que Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela que lo necesita pero ya se ha visto que la verdad es otra no requieren el petróleo y no reconocen a Nicolás Maduro señores definitivamente esta es una especie de estrategia desde la casa mis amigos así como lo están escuchando las mentiras y la falta narrativa de Maduro se extienden por todo el mundo y desafortunadamente eso debató a las personas afectadas nuestras fuerzas para nuestras operaciones en este hemisferio han operado en el espacio aéreo internacional en aguas internacionales de acuerdo con las normas reconocidas de seguridad de vuelo el mando sur ha dicho que las operaciones en el Caribe contra el gobierno de Nicolás no tiene límites la capacidad de disuasión del poder militar no descansa y mantiene a Nicolás sin una posible tregua ni conversaciones con Noruega ni invitaciones al país estadounidense les hará quitar de la mente sus claros objetivos Nicolás debe salir de Miraflores este maneja toda una estructura con generales leales soldados del país del Medio Oriente y grupos rebeldes además de otros socios para sus negocios de venta de mercancía ilícita por supuesto que hay muchos intereses multimillonarios que no permiten a Nicolás salirse de ese entorno pero el poder militar estadounidense está sacudiendo los cimientos de esa estructura al provocar que Nicolás considera salir y escapar del país venezolano la capacidad del comando sur y sus fuerzas militares están tumbando el sistema de poder que Nicolás había instaurado en el gobierno incluso desde los tiempos de Chávez Washington no provee ningún acuerdo ni una tregua con el régimen todo lo contrario recurre ahora a la presión militar indirecta para hacerle entender al gobierno de Nicolás que una invasión extranjera es posible el comando sur se prepara cada vez más para realizar acciones ofensivas de bajo nivel pero consecutivas para enviar un mensaje al gobierno de Nicolás mientras eso sucede Nicolás está colaborando con su estructura económica de salud se habla de un seco militar que obligaría a Nicolás a negociar o a entregar el poder o escapar aunque éste se niegue rotundamente a hacerlo de manera pública un mensaje se había dado desde la casa banca a varios contactos de la FAN en Venezuela 72 horas podrían hacer que Nicolás dimita y salga del país venezolano si se hace una presión del comando sur consecutiva y constante no es un hecho aún sino que es una especie de ultimátum que han dado una estrategia militar psicológica que no solo logra persuadir a los militares de la FAN sino que estremecen al régimen, a los socios y aún así a Nicolás que podría haber una luz de esperanza en donde habría cabida para una especie de salida seminegociada se espera que Nicolás tome en serio estas acciones y salga lo más pronto posible del palacio de Miraflores así que lo que sea que Maduro esté diciendo está de acuerdo con todas las otras mentiras y narraciones falsas que él está predicando y desafortunadamente lo que él y sus secuestres usan es la MAF como un régimen que le da la espalda al pueblo continuaremos Estados Unidos de América, nuestro ejército, nuestra armada continuará volando y operando donde sea que se apliquen las reglas internacionales y eso incluye alrededor de Venezuela, Sudamérica y alrededor del mundo Nicolás se encuentra inquieto, está aumentando el peligro de confrontación en el país venezolano el gobierno de Nicolás se ha trinspirado en su ecosistema continúa con su alianza de grupos rebeldes y soldados del país del Medio Oriente algo que continúa de forma prolongada y podría impulsar a Washington a tomar medidas de carácter no político ni diplomático sino militar para así neutralizar cualquier intento del gobierno venezolano de quedarse más tiempo en el poder y dejar abierta la puerta para estos grupos rebeldes estos grupos se han tomado al país venezolano, ya no hay un control del régimen estas alianzas militares y energéticas con el país del Medio Oriente lo colocan en una posición que la Casa Blanca interpreta como un gobierno forajado las posiciones y las estrategias de las tropas y los soldados de Brasil y Colombia como vecinos del país venezolano terminan de configurar el cerco geopolítico que van a reforzar una eventual estrategia militar del país estadounidense esto sería la de realizar enfrentamientos desde las costas del Caribe y desde las fronteras recordemos que hay aviones de combates que están a 5 minutos del Palacio de Miraflores algo que no deja a dormir a Nicolás quien es movido en varias ocasiones en el día de forma secreta para que no sigan sus pasos pero el país del norte tiene una red de espionaje y el monitoreo que permite saber de dónde se encuentra Nicolás cada instante los mensajes son enviados a una central en la frontera con Colombia y también a la isla de Curacao en donde se plantean las decisiones del Comando Sur la estrategia hasta ahora del país estadounidense es bloquear a Venezuela por ambos blancos al igual que por el norte a través del Comando Sur eso lo está haciendo en estos momentos y las fuerzas armadas militares de Nicolás no tienen como responder a eso la Casa Blanca insiste que para que Nicolás se vaya de Miraflores bastaría con acciones ofensivas de Bajo River que dejaran de manera militar un mensaje y una presión a Nicolás para que se materialice la pérdida del control de los militares de la FAM una negociación se daría de forma sublime a través de otros emisarios y generales cercanos a Nicolás la salida o escape de Venezuela en un avión cargado de oro y además riquezas junto a Silvia Flores y un puñado de cercanos funcionarios sería una de las posibles salidas que se realizaría del distrito eso es lo que busca el Comando Sur y también la comunidad internacional mientras tanto la Fiscalía del País del Norte promete de todas formas encontrar a Nicolás y procesarlo por los cargos de la DEA sin importar en qué país se encuentre